la vida nos da la oportunidad de ir creciendo poco a poco de ser igualmente, físicamente, económicamente y las cosas van también a mejorar pero hay algo importante en la vida de cada uno de los habitantes de este manera, es más poder borrar de nuestra memoria y de nuestra población que son nuestras raíces y es por eso que decimos Mi orejo de la pobreza, mi orejo de la piedra La vida estuda, el restito sin pintura donde existe la herida siempre recuerdo amar con un rosario en la mano rejando a todos mis hermanos al lado de la torre vengan, de qué lado, de la izquierda o de la derecha la vida no está con razón de mi existencia con razón de mi existencia con razón de mi existencia Mujeres o familias, pero ahora cuando hay que llorar, con el tiempo de pidencia. Y me chicas como el tuyo, que es la pura verdad, y yo quiero cantar el ruido, tu bichir y tu pintar. Encerrado, tu asesino, tu lindo donde nací, hay un lleno de cariño, por eso nunca lo olvido. En mi racha está, la razón de mi existencia, tu rezo y una vivencia, que es una familia, que llora cuando hay que llorar, que ríe por mi vida. En mi racha está, la razón de mi existencia, tu rezo y una vivencia, que es una familia, que llora cuando hay que llorar, que ríe por mi vida. No sé, bajito un chay, uno que descanse. Bajito, para que descanse los camponeros. Al cantario este verso, se va a escuchar el coro más grande, En mi ranchillo hay un radio, una modesta cocina y una virgen que ilumina mi querido santuario. Una besa de tablita, un retanto de los viejos, son los hermosos recuerdos de mi linda mamacita. En mi rancho está la raza de mi existencia, un reto de una evidencia, un reto de una familia que llora más fácil de llorar. Y divide con evidencia, en mi rancho está la raza de mi existencia, un reto de una evidencia, un reto de una familia que llora más fácil de llorar. Y divide con evidencia, en mi rancho está la raza de mi existencia, un reto de una familia que llora más fácil de llorar. Y divide con evidencia, en mi rancho está la raza de mi existencia, un reto de una evidencia, un reto de una familia que llora más fácil de llorar. Y divide con evidencia. En mi reto está, la raza de mi existencia En mi reto de la divinidad, en mi reto de tu familia Que llora cuando hay que llorar, mi reto de mi reto